2017 espero que sea un gran año para Oviedo, un gran año para los obetenses y creo que lo que más desea la ciudad es generar empleo, generar actividad económica y que todos podamos llevar nuestro proyecto de vida, desarrollar nuestro sueño en Oviedo. Lamentablemente 2016 no ha sido un buen año desde el punto de vista de la actividad municipal. El tripartito ha olvidado los intereses de los vecinos, ha puesto por delante sus intereses partidistas por delante de esos intereses de los vecinos, de los intereses de futuro y deseo que este año 2007 las tornas se inviertan y los vecinos, los obetenses sean los protagonistas, los auténticos líderes de la actividad municipal y por tanto dentro de un año podamos decir que ha sido un gran año para Oviedo y un gran año para Asturias. Feliz 2017 y por supuesto una muy feliz Navidad para todos los asturianos y todos los obetenses.